En el día de hoy les vamos a enseñar el boxing de esta luz de 500 nm con medido de batería digital. Acompáñenme, le enseñamos como es. Aquí vamos a encontrar una caja rígida donde viene empacada la luz. Viene con su protección de seguridad para que no se vaya a dañar. Así es la luz por la parte de afuera. Es una luz pequeña, es muy liviana y les vamos a enseñar como es el medidor de batería digital. Como podemos ver, ahí encuentra el medidor de batería en 100%. Cada vez que nos vaya descargando nos va a mostrar en qué porcentaje está. Por la parte de atrás encontramos su cargador USB. Tiene una batería de duración más o menos aproximadamente de 4 horas en intensidad alta. Aquí podemos ver, ella maneja dos focos de luces y vamos a enseñarle los nodos que trae. Ahí ya prendimos los dos focos. Está en altas, ahí está en bajas y ahí prende y apaga. Es una luz muy buena a un excelente precio. Está disponible aquí en Bicicletería Amado por tan solo $50,000 pesos. Ella viene con su cable recargable USB. Es una muy buena opción para una luz delantera para no usarlo a las noturnas. Por aquí te esperamos.